¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, alegra carte lectarde! ¡Gracias! 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 En el nombre de Jesús. 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 es una persona que se llama Geneliev no es un anciano pero no es un discurso ah, te plato, te plato, te plato te plato, te plato te plato, te plato, te plato te plato, te plato, te plato te plato tu es el doctor no puxando de Jesús y de Nazareth es el doctor a la libertad a la libertad no es un doctor te plato te plato te plato a la libertad te plato te plato te plato te plato te plato te plato ¡Suscríbete al canal! 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 en tu vida, que durante que yo entré en tuyo, hay 100 mil huelos que el Señor te efectuó todo su vida, porque a nivel de tu Padre, tu debes anunciar una buena nueva, me sigues con el Padre, tu debes anunciar una buena nueva que te darás, Señor Messias, y mientras que yo entré en tuyo, Dios me dijo de perdonar a todos los que te han hecho el estado, es el único bloqueo que te ha destinado, tu vas comenzar a perdonar, tu vas le hacer todo pasar, yo te aseguro que debes de tener que nos priamos y hay una gracia excepcional que va descendre su la destinación, hay una bendición que te atreve, yo veo un granos de recorrho, en este granos de recorrho, en este granos de recorrho, yo voy a leer la victoria, y veo, con el nombre a salido, Ange, Tibote, Patricio, ¿sabes? Ange, Tibote, Patricio, ¿sabes? Si tu as intentado que tú sí, no te voles en la iglesia, que tú seas catoí o bien, de dise o bien evangélico, es un movimiento, OK? Dios te explica para la persona, que y ahora voy a los ojos y en su rensa Señor por todo lo que tu has puido en anunci tu la bendita a ti tu es en train de hacer algo para destruir y me dice que solo hay que no te dar a a quiconque tu has fait du mal en souffrant cette intro dans ta vie me laisse nous ne regarde pas cela me dis seulement comment s'en pardonner que tu verras sable et sable en dessus ta vie et si sois-tu le nom de Jésus Amen tout chose passera sauf là sauf là Amen Amen y a déjà que tu trouves la vérité Amen J. 14.7 J. 14.7 on va aller rapidement J. 14.7 J. 14.7 J. 14.7 on dit là on cède un espoir Un fois coupé, il peut renaître encore. Un fois coupé, il peut renaître encore. Et ses rejetons continuent de pousser. Amén. Te le bénisse. Amén. Alléluia. Amén. Como tu as prié, le timbre que tu as lu, tu vas aussi m'a prié pour toi. Amén. 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 Dieu veut bénir la vie de quelqu'un. Je n'ai pas entendu aménement. Amén. Va finir. La bouche qui va te bénisse, c'est une bouche autorisée. Amén. 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 Amen. Amén. 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 Y a votre avenir, qui a été encerclé vins, mais qui est aux côtés de votre papa dans votre famille. Y cuando llegamos a este pueblo de la iglesia, ellos están en train de pronunciar las palabras de la maldición su las testidades. Y todos sus frères y ellas están bloqueadas en este pueblo que Jesús aprendió a ver. Jesús aprendió a esta persona que dice que tanto que nosotros vivimos, el hermano de mi papá es muerto. La muerte de tu padre no es en fin. Les gens desistentes de vos nuyes. Gracias Jesús profeta de la iglesia. que el Señor es el Espíritu de tu familia. Porque cuando un malheur viene, Dios me dice que tú te conseres, que la cosa no aparezca. Si tú te conseres, los dossieres de la sacerdad están enterrados. El pecado es fuerte, pero el trabajo no quiere darse. Yo voy a hablar de la tierra y de los villages. Y me libero de los destinos en nombre de Jesús. No perdí la mano de alguien. No perdí la mano de alguien. No perdí la mano de alguien. El pecado es fuerte. El señor 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 de la iglesia. Si se puede, si leo el pueblo se llama. No perdí la mano de alguien. No perdí la mano del instructor en el lugar. No perdí la mano de alguien. Si te llame la mano de alguien, no perdí la mano de mi nombre de ustedes. Lo que yo voy a la mano de alguien. Lo que yo voy a la mano de alguien. y a alguien que se anunció que te destino y a alguien que se anunció que te destino porque desde el fin del estado los hombres los hombres no han dicho eso e incluso en el centro no era fácil tener un psicotón y hay una acción que se va te contar que hay que hacer la acción es simple, cuando te levantes hoy en el día, cuando te dormes en el día tomes de la oficina, comence a desir en toda la casa te vas a desir en paralysos que te darás a tu maman comence a desir en toda la cour para desir de los hombres y cuando termine tu vas a marchar dentro de la casa tu m'entendes un poco y es también ¿y qué? es esa es la vieja después de eso, la vida la gente tendrá a ir adelante y los que se montarán en la casa tal vez en el día no hay alguna u en todo pero como te recorden la casa? Amén 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 Amén. Si tu es conmigo, ahora te voy a decirle, amén. Amén. El texto de hoy es el inicio será y ver si. ¿Puedo darme la voz a mi micrófono? Alleluia. Alleluia. Amén. Cien es eso. Amén. Amén. ¿Puedo decirle a mi micrófono? Amén. 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 Cuando le lees la biblia, el piso va seguir en la parte de la chapa. Amén. 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 que yo no iba a intentado pleitar y a alguien que decía un hombre que nos están juntos como el feo que Dios te ha quitado en l'air y a comenzar a consumir todo este aceite, del betas pero yo estaba en épañado porque si el ven y te aporta la novela la cuestión que tu vas te pongo si tu entiernes que Dios te ha quitado y p는데 de ser quien puso la novela ¿lui él estaba hoy? pero él no estaba destinado yo no puedo decir ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 todos los que fuimos ahí y hay más que resuelos y el único que te levantó es ese sonido de fomig si tu la vienes de la guerra y siempre los que te levantó todos los que te levantó y se levantó y se levantó el sonido de fomig que te levantó la familia y se levantó la vida y a la gente que estaba posicionada que la sorcería a cubierto la vida a les acupuntas de los hombres que son de Marambo, los fictúcheurs, los sorciers de la familia y se acupuntan de la voz que ellos enviaron pero no tenemos nada más que nunca esa racina esa racina es siempre en el sol, aunque esa racina es en el sol la racina en la calle a la pluvia de la rostraison y a la pluvia de la rostraison a muillé la voz la voz va a sentado de pousser, no se ha quedado porque nos tiempos de parada no cruz, que se ha quedado por ti, tú te Velas, ¡ah, Dios! pero ahora ya hay tierra existe en la ciudad pero noص hardly civilizamos pero luego cuando the Virgen de la Rostraison knockr woolen yo en los pies pero cuando seH Señor vuelve a dar algo y a ese jefe nieto, una cara que tu te imaginas No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Calamłe Calam Trasco Calam 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias deamous! ¡Gracias! ¡Gracias! Di alemán pensó a hacer escrito ¡Gracias! 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 ¿Quién va a el paraudar? ¿Quién va a el paraudar? Este es el paraudar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se hace que le vea, mi hija? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Amén. Que Dios te bendiga. Que la gracia sea suena. A muchos de los que nos invitamos, Alleluia. Que Dios te salue. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, si es tu la primera vez, vamos a la palabra del Señor. Gracias por ver las agradecimientos. ¿Qué es? Gracias por ver el Señor. Quiero decir que Dios te bendiga. Amén. ¿Quién eres tú? ¿Quién41, el Espíritu que nos dupentan? ¿Quién? ¿Quién 3, entreguéns de la gloria? ¿Quién 1, entreguéns de la gloria? Amén. 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 Dios me bendiga de comprender su nombre 6 meses todos los escuchamos de la misma persona mientras que yo parlo con Lui yo me recuerdo en un village que no es un village de Parcun Pleu Vila Napa es un village de Montclair y está por el barco por el barco lo que no es el barco y nos accueillen a los dos villages jumele los dos villages jumele la propiedad de Parcun Pleu ¿Puedes hacer algo que Dios te ha hecho en tu vida? ¿Amen? 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 ¿Tú hables de friendes son? ¿Sí? ¿Cuándo están? Bueno, hay uno que es en el ciudadano. ¿Cuándo están en el ciudadano, los otros están en ejemplar acá? ¡En los que no están por acá! ¿Puedes pedirme a la vez? Bueno. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.